Deslumbra a todos con su gran talento para tocar el violonchelo y ha demostrado su virtuosismo en los más importantes escenarios del Perú. Sin embargo, ahora le toca vivir el momento más duro de su carrera, y es que su preciado instrumento fue robado en el momento menos esperado. Me han arrancado todo eso, todo mi esfuerzo, tantos años de sacrificio también, y nada. No ha sido fácil conseguir ese instrumento. No, no ha sido nada fácil. Gislein Valdivia, quien es chelista principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, ingresó a un conocido supermercado ubicado en el cruce de las avenidas Benavides y República de Panamá en Miraflores, sin imaginar que en dicho local sería víctima de la delincuencia. Fue una cuestión de segundos en el cual hubo, por obviamente las razones de entrar al servicio, y donde yo me percato que ya no estaba mi instrumento y salgo de una manera desesperada corriendo, dejando mis cosas en el interior. No ha sido un celular, no ha sido mi cartera, no ha sido un bolso, ha sido un instrumento, un violonchelo que es grande, como un metro y veinte en dimensión. Las cámaras de seguridad de la zona registraron a la persona que se apoderó del valioso instrumento. No pierda de vista a esta mujer que ingresa al supermercado con una bolsa en la mano y sin generar sospechas. Minutos después, otra cámara la capta, saliendo por otra puerta, pero esta vez con el violonchelo en sus manos. La mujer de aproximadamente cincuenta años camina ahora con mayor rapidez, tratando de alejarse del lugar. La joven artista de veinticinco años no solo ha perdido su instrumento favorito, sino también su herramienta de trabajo. Y no sé, para mí es invaluable, ¿no? Más que todo, más allá del dinero. Y no tengo, ahora tengo un concierto, no tengo un instrumento, no sabría cómo explicarlo. Me han robado algo, algo, una parte de mí. Y esto es a lo que yo me dedico, yo soy músico, toda mi vida me he dedicado a esto. Yo doy conciertos, doy clases, no tengo mi herramienta de trabajo, ¿no? No tengo mi instrumento. Ahora la talentosa artista, egresada del Conservatorio de Música, espera que alguien pueda encontrar este instrumento musical. Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la comisaría de San Antonio. A través de un comunicado, la cadena de supermercados WOM lamentó el robo de este instrumento musical y señaló que una vez informados de este hurto, pues pusieron en marcha todos los protocolos de seguridad establecidos. Afortunadamente, una buena noticia, esta noche la policía informó que el violonchelo fue dejado en un medio de comunicación local y posteriormente fue entregado a este músico. Felizmente ya solucionado.